En realidad, la persona que lee muy bien el proyecto y determina y conoce del sector de educación se va a dar cuenta que es un cambio revolucionario para el cual es la educación. Y lo que nos debe importar a nosotros como congresistas es la educación de nuestros niños. Creo que eso es lo más importante y en base a ello, a la meritocracia, a tener profesores de un alto nivel que realmente tengan también un examen y sobre todo que estén todos incluidos. La carrera pública magisterial no es una mala ley, pero sí es importante hacer algunos reajustes de tal manera que estén todos los profesores incluidos. Hay unos escalafones, hay mucho más herramientas para tener mejores profesores y de esta manera, teniendo mejores profesores, vamos a tener alumnos mucho más receptivos con una buena educación. Creo que eso es nuestro principal objetivo, no tanto irnos en fuerzas políticas, en una interpelación y los costos políticos. Lo importante acá y la responsabilidad de ser elegido por el pueblo como legisladores es tener una altura de educación para nuestros niños. Dejar nosotros como congresistas en este periodo legislativo huellas para aquellos niños que vienen, para aquellos niños y darle la oportunidad a muchos niños, que es lo que están esperando y sobre todo los padres de familia. No todos tenemos los medios económicos para dar una mejor educación en colegios particulares. Y la educación pública nacional debe ser a un nivel que se merezcan los peruanos. La ministra Patricia Salas ha mandado un oficio a la presidencia del Congreso solicitando venir al pleno a informar esto. ¿Usted cree que eso se debe dar ya en los próximos días? Bueno, más allá del documento, incluso ella lo hizo, claro, ella se comunicó con el presidente del Congreso, con algunos voceros a efecto de manifestar su voluntad. Creo que lo mejor es aclarar y explicar al detalle, como te digo, el contenido verdadero de esta ley. Eso es lo que esperamos y ella es bienvenida al Congreso, incluso la ley lo permite. No hay nada que lo impida, que lo prohíba, que ella pueda participar aquí y dar a conocer. Incluso el día de hoy ella lo puede hacer. En lo que se refiere a la moción, al pedido de facultad del Poder Ejecutivo en materia de defensa interior, los ministros van a venir, van a explicar este tema. ¿Se deben dar estas facultades congresistas? Los ministros ya están ahorita en el Congreso, están en este momento en presidencia, han pasado a la sala de embajadores, acabamos de terminar el Consejo Directivo, estamos justamente dialogando con ellos. Hay bastante coincidencia en toda la fuerza respecto a los puntos 6 y 7 del proyecto de ley, de las facultades, que consiste específicamente el punto 7 en el tema de los insumos químicos. Darles a facultad a la SUNAT que realmente se controle los insumos químicos que se utiliza. Y en el tema del punto 6 es efectivamente el tema de remuneraciones. El Perú y todos los congresistas está esperando este gran cambio. Las Fuerzas Armadas lo necesitan, todo el Perú está esperando este gran cambio de darle las facultades para que el Legislativo vea. Realmente yo creo que lo que vamos a hacer y darle las facultades el día de hoy va a ser trascendental para el Perú en general. Y este resultado lo vamos a ver en muchos años. Hay muchos temas importantes que involucran la defensa nacional del Perú, la seguridad también. Eso es básico para nosotros. Y sobre ello es que hay el consenso de las demás fuerzas para apoyar sobre todo estos puntos que son realmente urgentes. ¿En qué puntos no hay coincidencia con los existentes? Bueno, en el tema de las compras o en los puntos del 1 en el tema de la reforma de la Policía en general, de una nueva legislación para ellos o las formas en que ellos puedan estar. Pero lo importante es que están acá los ministros, hay una voluntad del gobierno, no es común tampoco que vengan los ministros, pero esto demuestra la voluntad del gobierno de explicar realmente que las cosas se quieren hacer de verdad. No solamente en papel como en anteriores años, sino un cambio que realmente se note y que las mismas fuerzas armadas y policiales sientan. Y nosotros como ciudadanos de pie, como congresistas y la persona que nos está escuchando, sienta que realmente se ampara. Y que son temas de que en realidad nos conviene a todos, nos concierne a todos reflexionar y dar esas facultades para la seguridad del propio país en general. Como un tema de defensa nacional. Gracias, congresistas Solorzano, por las declaraciones brindadas al canal del Congreso de la República. Y nosotros seguiremos acá esperando más congresistas en el cual de los pasos perdidos.